Estamos hablando de diversas imparticiones que usted y yo recibimos y que determinan nuestra vida humana aquí en la tierra Y esas imparticiones que recibimos van a convertirse muchas veces en un gran obstáculo para el propósito de Dios con tu vida y con la mía Hoy vamos al tema número 4 de imparticiones Este tema de hoy está candente Como estos temas son tan malucos de predicar Porque es como yo tener que analizar el fondo de tu alma pero si lo analizo es porque ya analicé el fondo de la mía Pero no quiero que dudes de mi amor y que mi deseo es ayudarte a crecer, no hacerte daño No quiero que recibas la palabra como si yo te estuviera golpeando, yo estoy tratando de ayudarte a crecer al nivel de Jesús Así que nos preparamos para el tema de hoy Esto lleva por título, imparticiones de pecado Diga, diga ese título, imparticiones de pecado Ok, quiero que estén bien concentrados porque si no, si no estamos bien concentrados podemos salir de aquí con una información equivocada Romanos capítulo 7 versículo 17 al 21 Antes de leerlo voy a compartirles algunos asuntos importantes a modo de introducción El pecado de nosotros los seres humanos obedece a nuestra naturaleza pecaminosa Eso es importante que tú lo sepas Es decir, no somos pecadores porque pecamos, somos pecadores por la naturaleza de pecado Es decir, no somos pecadores porque pecamos, somos pecadores porque de nuestra naturaleza de pecado Si nosotros nos abstenemos ¿Nos abstenemos? Sí, pero ¿cómo se dice? ¿Cómo? Abstuviéramos Gracias, thank you very much You're welcome I lost my Spanish and I came to learn English We can switch I have the problem, ok, no problem Ok, si esa vaina ¿Cómo es que es? Abstuviéramos Si nos abstuviéramos de practicar el pecado If we would not Or If we would abstain from sinning Eso no significa que no seamos pecadores That wouldn't mean that we would not be sinners Porque aunque no lo realizáramos La naturaleza tendría tendencias a hacerlo Porque aunque no lo realizáramos Porque aunque no lo realizáramos La naturaleza tendría tendencias a hacerlo David un hombre que tenía el corazón semejante a Dios David un hombre que tenía el corazón semejante a Dios Él nos dice que en pecado lo concibió su madre Es decir, él traía el pecado desde antes Que es lo que significa entonces tus acciones de pecado Son una confirmación de que tu vida la está manejando tu naturaleza y no tu espíritu Cada uno de nosotros tiene instintos específicos y particulares hacia el pecado Eso lo llama la palabra concupiscencia Son estilos y deleites de pecado para cada persona El pecado despierta lo peor que hay en ti ¿Alguien oyó eso? El pecado despierta lo peor que hay en ti Y lo hace a través de las tendencias naturales de tu ser interior Esto ocurre por varias fuentes Algunas veces tu naturaleza tiene instintos que ni comprendes Y esos instintos son pecado Otras veces es Satanás quien te incita a que hagas lo que a él le gusta Y a Dios, y Dios desecha En otras ocasiones pecamos porque vivimos en un mundo Con prácticas absolutamente contrarias a la voluntad de Dios Y entonces lo más fácil es hacer lo que todo el mundo hace Así sea lo que Dios desea despreciar En este medio, en este mundo nos toca crecer Nos toca compartir la vida con otros seres humanos Y estamos expuestos a los malos ejemplos de otros Estamos expuestos a factos espirituales que usted no decidió y que le cayeron encima Esas acciones externas se convierten en imparticiones que despiertan en tu ser el pecado Es decir, hay acciones desde afuera que no dependieron de ti Que despertaron toda esa naturaleza de maldad que hay adentro Ahora, no significa que todas las fuentes de pecado vengan de afuera El pecado se hace pecado en nuestra vida No por su influencia, sino por nuestra aceptación a esa influencia El pecado se hace pecado cuando decidimos darle rienda suelta al deseo interno de nuestro ser Y de una manera personal tomamos la decisión de hacer lo que a Dios no le gusta Conociendo eso, revisemos Romanos 7 Versículo 17 al 21, puedes seguirlo en su pantalla Versículos 17 al 21, puedes seguirlo en su pantalla De manera que ya no soy yo quien hace aquello Sino el pecado que mora en mi El apóstol Pablo tenía como todo ser humano una lucha contra el pecado El apóstol Pablo tenía una lucha contra el pecado Él descubre que la maldad que había dentro de su ser No es una decisión propia de su hombre espiritual Él descubre que su maldad no es una decisión propia de su hombre interior espiritual Sino que él descubre que el pecado se ha posicionado dentro de su propio ser Dígale que está a su lado No parpadez que se pierde No parpadez que se pierde Hoy no vamos a hablar de la cartilla Coquito o Nacho Le Hoy vamos a hablar de asuntos profundos porque ustedes son una generación de cambio y tienen que tener esa palabra bien arraigada dentro Hoy no puedo darle lechita con milo Ni papilla de nestún No, yo hoy tengo que darles una comidita que es fuertecita porque ustedes son gente hecha para cosas muy grandes Así que manténgase atentico a la mesa y vaya partiendo cada comidita gruesita para que le baje So it is time for you to be seated at the table and make sure you cut every single piece So you are able to eat it and digest it Dígale que está a su lado, que baje, que baje Say with me, let's get it through, let's eat it Vamos bien Versículo 18 Hablando Pablo Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no more el bien Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que more en mí Aunque interiormente el apóstol Pablo Anhelaba hacer el bien Él descubre que el pecado se había anidado en su ser interior Y esas concupiscencias particulares de él le impedían obedecer a Dios absolutamente No estamos hablando de Judas, estamos hablando del apóstol Pablo Eso es para los evangélicos que dicen ¿Y un cristiano cómo va a hacer eso? Yo le digo, ¿y un apóstol cómo va a escribir eso? El más grande de los profetas del Antiguo Testamento fue el gran profeta ¿Cómo se llamaba? No, 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 el gran profeta del Antiguo Testamento ¿Cómo, cómo? Elías ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que era un hombre sujeto a pasiones como las suyas y las mías La religión nos ha pintado a estos personajes como gente diferente a nosotros Por eso es que es tan difícil vivir la vida cristiana Versículo 21 Escuche a donde llegue el apóstol Pablo Yo quisiera explicarles todo el capítulo pero no es el tema de hoy Yo solamente estoy introduciendo hacia donde vamos a las imparticiones de pecado Escuche lo que dice Pablo Así que Queriendo yo hacer el bien Hayo esta ley Que el mal está en mí Wow Él termina haciendo una deducción Y es que el pecado estaba dentro de él El pecado había sido impartido a su ser interior Y aunque él quería hacer la voluntad de Dios Había una fuerza interna que se lo impedía La pregunta es ¿Cómo le fueron impartidas al apóstol Pablo Esas tendencias que no le dejaban obedecer abiertamente a Dios? ¿Cómo le fue impartida esa fuerza que pelea contra la ley del Espíritu de gracia? Una pregunta ¿Cuánto están identificando con el apóstol Pablo? Pues todos Y no usted un extraterrestre Todos Somos hechos del mismo material La pregunta para ti sería ¿Quieres obedecer a Dios? Allá es una fuerza interior que te incita a no hacerlo ¿De dónde se te impartió esa fuerza que ahora está dentro de ti Que pelea contra tu deseo de obedecer? Escúchame El pecado es una decisión personal Para que tú no pienses en la culpa de tu pecado a otro Tu pecado es un problema tuyo de tu decisión Cada uno es responsable por el uso de sus libertades Y por su deseo de independizarse de Dios Pero aunque tú y yo somos responsables del pecado que practicamos Eso no significa que no hayan factores que inducen ese pecado en nuestra vida Porque unas personas tienen tendencia a cierto pecado y otras a ciertos pecados Hay fuentes que emanan cierta idea de lo que es el pecado Y se siembra en el corazón de los seres humanos Es a esas fuentes a lo que llamamos las imparticiones de pecado Y es por eso que yo te pido que tengas mucha humildad y que me veas con amor en esta predicación Porque la mayoría de esas fuentes vinieron de gente que tú amas Tus padres Tus abuelos Tus familiares Gente que estuvo contigo en tus primeros años donde eras tan vulnerable Después creciste y ya no fuiste vulnerable Tú te hiciste vulnerable porque quisiste Porque escogiste los pecados que más te gustaban Pero hay unas imparticiones que le dieron una identidad de pecado a tu alma También a la mía Hablemos de esas imparticiones de pecado Yo tengo tres grupos en esto de imparticiones de pecado Que tenemos un tema para todo el año Así que hoy solo tenemos un solo tema que es imparticiones de pecado Para el próximo mes Vienen imparticiones diabólicas Esa va a ser otro tema Pero no me hagan trasnochar desde ahora que no he predicado este todavía La primer fuente donde se imparte pecado a un ser humano Yo la llamo las consecuencias heredadas Las acciones de los padres siempre traerán consecuencias sobre los hijos Una mala acción de un padre para su familia puede someter a sus hijos A un estilo de vida denigrante Que no corresponde al plan de Dios para esa persona Una mala decisión de un padre Cuando digo un padre estoy hablando de papá o mamá Una decisión de desacierto Puede darle por herencia a los hijos un estilo de vida contrario a lo que Dios quiere Y si a ese niño no se le aparece Jesús lo manda al infierno ¿Me dejan tomar agüita? Diga a la que está a su lado Cójala suave Los hijos suelen culpar a los hijos por el estilo de vida que sus padres les dan Y es cierto hay una influencia de nuestros padres Pero hay algo que tú tienes que saber Tu vida no se inició con tu nacimiento físico Nuestra vida se establece sobre una plataforma que nuestros mayores nos dan Ni tú ni yo escogimos dónde nacer ni en qué tiempo nacer A ti te hubieran preguntado Seguramente hubieras escogido Uno de los grandes países nórdicos que son tan bonitos y tan cultos Y no tendríamos esos pómulos propios de nuestros indígenas ni todo lo demás que tenemos Sino que serías un, ¿cómo se llaman estos rubios rubios? Alpino, serías un alpino Pero ni a ti ni a mí nos tocó escoger La plataforma no la pusieron en un sitio específico con una cultura específica A partir de esa plataforma Tú reconstruyes tu vida y la haces de acuerdo a como tú crees Pero esa plataforma humana te va a dar argumentos para el éxito o para la derrota Hay gente que viene y les toca más fácil su trasegar por la vida A otros les toca más difícil Y la culpa tal vez no es de sus padres porque también ellos recibieron de una plataforma nota de estable Como quisieran tener Pero hay algo que te debe quedar claro Un padre tiene influencia directa en el desarrollo de su hijo Lo que son los padres será la plataforma desde donde sus hijos construirán una vida Y no estoy hablando exclusivamente de la posición socioeconómica Eso es importante pero no es lo más importante Existen otras áreas que son mucho más influyentes Áreas que pueden condicionar la vida espiritual de un niño Y como les decía ahora lo pueden hasta llevar al porte de la condenación Y mandarlo al infierno si no aparece Jesús Yo no quiero ser duro pero tengo que ser realista ¿Cuánta gente se ha ido al infierno porque fueron los padres quienes los pusieron en el camino para que se fueran allá? Niños que aprendieron a beber en casa Aprendieron a rumbear en casa Aprendieron a vestirse como prostitutas o como homosexuales en casa Muchachos que aprendieron a fornicar porque el papá los llevaba al prostíbulo para que sea un varón como yo Sin saber que ese camino que le trazó no iba a llevar al infierno a esa persona Escúchame esto Va a haber un tiempo para imparticiones ideológicas pero tengo que hablar de las ideologías recibidas en casa Ideologías como el ateísmo El respeto excesivo a la igualdad y a la libertad Las luchas humanas contra la injusticia social El libre desarrollo de la personalidad Y muchas otras ideologías Pueden ser enseñadas en casa Y pueden darle a tus hijos un alma rebelde y un corazón de piedra que Dios no podrá quebrar nunca Tú verás a tus hijos proclamando tus ideales en la tierra Te sentirás orgulloso de tener un discípulo de tu mediocridad mental Que Dios te ayude para que no tengas que estar orgulloso de tener un hijo en el infierno por tu culpa Volte el dedito Diga ya ya Diga ya ya Dígalo al estilo mío Diga el tipo nos quiere a pesar de todo Diga el tipo nos quiere Yo lo hago por amor a ti Porque tú eres muy influyente para tus hijos Tú tienes la oportunidad de influenciarles ahora que son una esponja Y necesitamos saber lo serio que es lo que tú le das a tus hijos Cuando analizamos nuestras vidas Vemos que hemos sido expuestos a imparticiones de pecado Que no solo nos llevan a pecar Sino que por habernos la dado gente que nos ha amado Terminamos legalizando esas prácticas y diciendo que son buenas aunque Dios diga que son malas Defendemos lo que nos gusta porque nos lo enseñó gente que nos ha amado Hombres defendiendo el maltrato a una mujer porque su papá le pegó a la de él Mujeres defendiendo el adulterio porque nadie les enseñó a ser mujeres serias de un solo hombre Y el problema no es pecar El problema es que se defiende el pecado Y lo llamamos bueno no porque sea bueno o malo sino por el origen de donde nos vino Y entonces creamos una filosofía de defensa de nuestro pecado Escúchame, hay muchas decisiones que traen influencia sobre los hijos Y como les he dicho yo preferiría ser un predicador que hable tres versículos de la Biblia ya Pero Dios me mandó a formar una generación Existen decisiones que para ti son fáciles de manejar pero que pueden ser catastróficas para tus hijos Decisiones como dónde vivir Decisiones como dónde vivir ¿Con qué clase de personas comparto yo como padre mi tiempo? ¿Qué tipo de personas comparto yo como padre mi tiempo? ¿Tú sabes que eso está determinando la gente con la que tus hijos se están relacionando? ¿Tú eres un viejo y sabrás qué tomas de tus amigos y qué no? Pero tus hijos los están viendo Son los escogidos tuyos A veces para que nos quede un poco de dinero para nuestro deleite Nos vamos a vivir a un lugar que es el peor para nuestros hijos Sería más sabio salir de donde vivimos a un lugar más pequeño Pero que sepamos que allí mis hijos tienen un buen ejemplo Rodeamos a nuestros hijos de marihuaneros y de logadictos para nosotros tener el carro del año Eso no es justo con ellos ¿Por qué somos egoístas? Porque pensamos primero en nuestros deleites que en nuestros pobres hijos que no tienen defensas Vamos a comprar los lugares de más barato hijos sin importar el ejemplo que le damos a nuestros hijos ¿Has pensado que los negocios que tú hagas van a ser determinantes para la idea de producción que tus hijos tienen? Si tus hijos te ven ¿Cuál sería la palabra exacta? Si tus hijos te ven Timando a otros para hacer el dinero Ellos sabrán que el dinero se hace tumbando a otras personas Estamos hablando de cómo las decisiones de los padres repercuten sobre sus hijos Sabías tú que tus decisiones financieras inseguras y falta de sabiduría pueden recaer sobre tus hijos ¿Tú tomas tus decisiones y tú te vas a la bancarrota? Tú lo decidiste fue tu pecado Pero que tus hijos tengan que vivir En un estilo de vida que no fue el que tú les enseñaste porque tú tomas malas decisiones Eso no está bien Te lo vas a ir al estilo mío Cuando tú te fuiste a dormir con tu mujer sin protección Tú sabías que tu vida quedaba empeñada con el resultado de esa noche de pasión Tu vida ya no puede ser igual Tú te debes a una criatura que no escogió venir Tu vida no puede ser la misma después de esa noche Tú ahora tienes una responsabilidad sobre un niño que no decidió estar aquí Y esa criatura está primero que tú Porque no tiene a nadie más sino a ti Porque no tiene a nadie más sino a ti Dele fuerte ese aplauso al Señor Tus decisiones le podrían impartir a tus hijos las condiciones propicias para el pecado Esa es la primera área Malas decisiones Para los muchachos que no se han casado Decida bien Porque usted no solo está escogiendo con quién dormir el resto de la vida Sino que usted está escogiendo quién va a mercar el resto de la vida en su casa Porque usted está escogiendo quién le va a cear la cocina y tener limpio todo en casa Pero lo peor y más influyente Cuando usted decide casarse Usted acaba de escoger el padre o la madre para sus hijos Puede ser muy buen amante Está seguro que es buen padre No diga ya, 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 yo lo noto a ustedes como Como tensos ¿Qué pasó? ¡Ouch! Ok Lo noto como tensionados Vamos con la segunda forma de impartición de pecado Esos son los ejemplos dañinos Tenemos una multitud de testigos a nuestro alrededor Nuestros hijos nos ven actuar Y un ejemplo dañino puede dañar para siempre un niño Un joven, un adolescente Proverbios 1, 8 al 9 Síguelo en la pantalla Proverbios 1, follow the versions on the screen Oye hijo mío La instrucción de tu padre Y no desprecies la dirección de tu padre Porque adorno de gracia serán a tu cabeza Y collares a tu cuello Los padres tenemos una gran responsabilidad Al mismo tiempo es una gran oportunidad Podemos sembrar en nuestros hijos las semillas que nos plazcan Yo a un niño le puedo sembrar semillas de grandeza o semillas de humillación Cuando Dios nos dio la posibilidad de tener hijos Nos dio la oportunidad de ser pequeños dioses Que levantamos gente a nuestra imagen y nuestra semejanza Esas semillas que tú le das a tus hijos van a ser para toda la vida El padre y la madre deben enseñarle a los hijos sobre cosas que los niños no conocen Y nosotros por ser más viejos ya sabemos cómo es Debemos enseñarle a nuestros hijos a apreciar nuestro consejo El objetivo es evitar que ellos cometan los mismos errores que hemos conocido Y la meta que les debemos poner es que ellos deben superarnos a nosotros Cualquier otra motivación de educación es mediocre y no corresponde a lo que Dios busca Mis hijos tienen que superarme o si no yo fracasé como padre Si mis hijos son un reflejo de mi vida Fui un mediocre que no logré hacer nada con mi existencia Y si mis hijos son peores que yo Yo no fui capaz de influenciar a alguien que me lo entregaron cero kilómetros Yo soy el responsable de esa desgracia Y si mi hijo es peor que yo Es mi responsabilidad Porque yo le he dado cero kilómetros Puedo hacer con él lo que yo quise Y yo elegí lo malo ¿Está muy duro? ¿Es difícil? Pero es con amor Es porque Dios quiere levantar de tu generación Es una nueva generación Ahora, si tú la hiciste mal Estás en el camino correcto Dios es un Dios que toma hombres, mujeres Que han caminado mal y les endereza la vida Eso somos todos La gran bendición de mis hijos, ¿cuál es? No es que tienen al mejor de los padres Es que Dios puede lidiar con padres como yo Y hacerlos un buen padre a la brava Por eso mis hijos tienen que verme sujeto a Dios y buscándole Para que cuando vean todas mis debilidades Sepan Dios va a ayudar a ese viejo a corregirse Lo de viejo fue apenas un sofisma Un asunto, una figura literaria En esa relación de padres e hijos Podemos transmitir ejemplos dañinos a nuestros niños Ellos terminarán imitando nuestros hábitos Actos buenos y malos A mí me da pánico, entre comillas, cuando veo a Judá Ese niño lo ve a uno hacer algo y es así O sea, él no disimula ¿Qué está haciendo? Y apenas se para, comienza Ayer, ayer por ejemplo, luché con él porque me vio moviendo el pie así En la casa Él hacía así Pero yo le enseñé así Yo no quería enseñarle eso, solo que me puse a hacer así Y él me miró el pie Y vi todo el proceso de Don Judá Él me vio el pie y comenzó a hacer así Pero inmediatamente se dio cuenta que yo no estaba haciendo así, sino así Y enseguida comienza a pelear con ese pie, ¿oyó? No era capaz de hacerlo bien, entonces lo hacía al revés Yo no le dije nada, lo dejé y seguí No era capaz Tuve que tomarle yo el dedo, levantarle el pie, hacerle así Hasta que hizo así Apenas hizo así Cogió los dos lápices que habían ahí al lado Y comenzó a pegarle a todo Él quería aprender a tocar la batería Pero escúcheme Eso es un asunto pasajero Pero eso me enseñó que lo que yo hago Es algo que es ley para ese niño De tal forma que hay que tener cuidado Porque les estamos transmitiendo Los hábitos que ellos van a aprender Por eso cuando vengo aquí adelante a orar Lo cojo de la mano para que aprenda Que el niño no está orando, no me importa que esté orando Está viéndome, es lo que necesito que me vea Me aseguro que mi hija me vea por las mañanas levantarme a orar Me aseguro Para que sepa que papá estaba orando Y que no estoy en el computador Estoy orando Porque sé que un ejemplo puede más que mil palabras Es lo que tenemos que hacer los padres Les enseñamos malos hábitos Conductas improductivas Nosotros les enseñamos a ser desordenados A ser burleteros o como llaman ahora bullying Y les estamos dando las herramientas Para que su vida espiritual no crezca Escúchame, cuando un padre tiene un estilo de vida Pecaminoso Sus hijos van a ser propensos A ese mismo estilo de pecado y de vida El Espíritu Santo me llevó a un pasaje De Pablo a Timoteo Cuando yo lo leí Yo dije, Espíritu Santo Esto no cuadra para este mensaje Porque esto es un asunto profético Y ya le voy a explicar Qué fue lo que hizo el Espíritu Con ese pasaje Se lo leo Segunda a Timoteo 3, 2 al 5 ¿Estamos todos conectados o qué? ¿Sí estamos conectados o no? ¿Con muy callados hoy? No, no, levante su manito Y diga, me están preparando Para ser una nueva generación Dios me está dando las herramientas Diga, diga, diga Dios me enderece el camino Mis hijos son una bendición de Dios Y yo no voy a dejar que el diablo me los tuerza Dale fuerte ese aplauso al Señor Dale fuerte ese aplauso al Señor Escucha esto Habrá hombres amadores de sí mismos Avaros, panagloriosos, soberbios, blasfemos Desobedientes a los padres, ingratos, impíos Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados Amadores de los deleites más que de Dios Que tendrán apariencia de piedad Pero negarán la eficacia de ellos A estos evita Yo leí este pasaje porque el Espíritu me llevó allá Y yo le dije, Espíritu Santo Yo creo que te equivocaste Sería primera o segunda Este pasaje es una radiografía Del perfil psicológico de los hombres del futuro Del último tiempo Y el Espíritu me dijo, estás en el último tiempo Ese es el perfil de la gente de hoy Y entonces el Espíritu Santo me enseñó esto ¿Qué tal si en vez de tú seguir pensando como un teólogo Piensas con mi espíritu Y aplicas esa condición a los padres de hoy en día Y cuando lo leí Descubrí que todas esas características se ven fácilmente en cualquier padre de familia Entonces el Espíritu me dijo, haz un ejercicio Cambia la palabra hombres por la palabra padres Y mira lo que te va a salir Así me salió, no sé si ahí está así Pero aquí lo tengo yo Porque habrá padres amadores de sí mismos Avaros, vanagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes a sus propios padres Padres ingratos Impíos que no tienen piedad Padres sin afecto natural Implacables Padres calumniadores Intemperantes que no se dejan de nadie Crueles con otras personas incluyendo sus hijos Padres aborrecedores de lo bueno por lo tanto amante de lo malo Padres traidores a veces a su misma esposa o a los amigos con los que trabajan Impetuosos Es decir Que no piensan, primero hacen y después recapacitan sobre las consecuencias Infatuados, es decir que se creen lo mejor del mundo Padres amadores de los deleites más que de Dios Por eso hay poca gente hoy aquí Ahora, escuche lo que dice el final Estos padres Tendrán ante sus hijos apariencia de piedad Will have before their children an appearance of godliness Oh daddy, you are my super hero Daddy, you are You are my super hero You are my super hero My mom is like Wonder Woman In appearance In appearance Pero negará con su vida la eficacia de esa piedad que predica But they will deny with their own lives the effectiveness of that which they preach with their mouth Qué tristeza para los hijos It is sad for the children Levantarse con padres con alguna de estas características To be, to grow with parents with any of these characteristics Levante su manito Raise your hand Diga Señor, ayúdame Yo le repito Estos mensajes sé que no son populares y no gustan Pero a mí Dios no me mandó a traerle una cosa que a usted le guste Y no que le sirva Yo no estoy esperando Ni que usted venga dentro de ocho días Ni que me dé propina Esto no es un restaurante Yo le estoy dando a usted la salvación para su vida y su familia Yo espero que usted venga dentro de ocho días Pero a buscar a Dios No a buscar una salamería mía ¿Le gustó el ejercicio de ponerle padre al texto? ¿Qué tal si hacemos el mismo ejercicio con otro versículo? Otro texto Romanos 2, 19, 23 Le ponemos a esto padre Y el asunto nos llega más al corazón Escuchen Romanos 2, 19, 23 Romanos 2, 19, 23 Tu padre Confía que eres guía de los ciegos Luz de los que están en tiniebla Está hablando de los hijos Instructor de los inductos Maestro de niños Que tienes en la ley La forma de la ciencia y de la verdad Tú pues padre Que enseñas a otro No te enseñas a ti mismo Tú que predicas Que no sea de hurtar Hurtas Tú que dices Que no sea de adulterar Adulteras ¿Ves pornografía? Tú que abominas De los ídolos Cometes Sacrilegio E idolatras El domingo En tu partido de fútbol En vez de ir a la iglesia Tú que te jactas De la ley De ser evangélico Con la infracción De las normas De Dios Deshonras a ese Dios Que esperas Que tus hijos Sigan Es muy poderosa La influencia De nosotros Los padres Sobre nuestros hijos Es tan poderosa Que hasta Influencias de pecado Que se transmiten Genéticamente Y escúchame Lo que te voy a decir Que es muy profundo Me lo dio el Espíritu Santo Y es muy profundo Está demostrado Que una persona Que consume licor En sus genes Y le mete a sus hijos Esa misma tendencia Está demostrado Que un padre Derogadicto Va a tener La tendencia De genéticamente Pasarle Esa información A sus hijos Pero no solo Ocurre con vicios Como alcoholismo Y drogadicción Usted sabe Que un padre Depresivo Le transmite A sus hijos Ese gen De depresión Escúchalo así Para que te quede Más claro A mí me acusan De ser cruel Pero no quiero Que me acusen De no sacarte Donde Dios Te quiere sacar Si genéticamente Se transmite Eso significa Que cuando tú Consumen marihuana Están consumiendo En tus genes Tus hijos Tus nietos Y tus bisnietos Cuando tú Le metes Al aguardientico A la cervecita Ahí están En tus genes Están bebiendo Tus hijos Tus nietos Y tú eres responsable De los futuros Alcohólicos Que tendrás De su sociedad Puedo seguir La niña Que sale Y fornica Con su novio Está fornicando Con ella Todos sus hijos Y sus nietos Adelantemos la película Dentro de 30 años Los nietos De esa jovencita De hoy Estarán diciendo Yo porque no puedo Dormir con mi novio Y usted pensará Las mismas palabras Que yo dije Hace 30 años Están reproduciendo Muy bien Tu modelo De pecado Digan a Yayai Que estoy muy incómodo Para mí No, no Digan a Yayai O digan algo Digan Llamen a emigración Cualquier cosa así rara Hagan algo en tu pecado de hoy estás trazando una tendencia para tus generaciones mujeres que se divorciaron tienen la tendencia a que sus hijas vean el divorcio como una salida a ese matrimonio que hoy van a hacer hijos que vieron a su papá beber van a querer también beber para hacer una réplica de sus padres estamos hablando de los ejemplos dañinos que afectan a nuestros hijos pero quiero que pienses a ti también tiene afectado yo hubo un tiempo en que me dediqué a estudiar mis raíces humanas estoy hablando hace años en Colombia yo tenía una parte de mi familia que yo no conocí la de mi padre y para mí fue muy revelador ver las tendencias de gente que yo nunca conocí y que yo las tenía adentro sin que nadie me las enseñara es porque me tocó cargar con una información genética que yo no escogí y yo respeto esa información genética pero cuando llego a Jesús tengo que despreciarla para tomar la genética del cielo que es el Espíritu Santo y siendo coherente tengo que explicarle eso a mis hijos tengo que asegurarse que mis hijos no sean quijanos sino que sean del Espíritu de Dios más si soy coherente debo avisarles sobre lo que yo ya sé que no me sirve a mí que ellos no pueden cargar con eso pero hay otra fuente que imparte pecado mal manejada por algunas iglesias pero le vamos a poner el término de equilibrio en la palabra esto se llama las maldiciones generacionales existen maldiciones espirituales que traen influencia sobre las generaciones futuras éxodo capítulo 20 versículos 4 y 5 no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ella ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen los 10 mandamientos son 10 reglas que reflejan la santidad de Dios y su excelencia moral sobre esos 10 mandamientos Dios exige una absoluta obediencia del hombre uno de esos mandamientos es la prohibición de hacerse ídolos y de adorar ídolos y aclara no debes adorar nada que esté en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra porque la gloria del cielo ni debajo de la tierra le pertenece a uno solo al nombre de Jesús de Nazaret ok, ese es un mandamiento las prácticas de idolatría y todas sus variantes hay mucha idolatría entonces estamos pensando en idolatría el católico que le prende velas a un yeso hay más idolatría a veces entre los evangélicos idolatran hasta los hijos y no lo digo solo por lo que hacen sino hasta por lo que dicen te adoro mi amor no, 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 ese muchachito no lo adore quíralo, instruyalo y dele vida pero no lo adore usted adere solo a Dios pero esa es una forma de exteriorizar lo que en el fondo pensamos es que ese niño es como Dios mismo porque Dios dio la orden honra a padre y madre y nosotros la volteamos somos los padres honrando a los hijos por eso tenemos los muchachos que tenemos en la sociedad de hoy porque es más importante que el muchacho sinvergüenza tenga tiempo para su teléfono a que yo pueda estar sentado leyendo la Biblia en mi casa y que el muchacho me atienda escúchame yo sé que tú eres muy inteligente pero no te las des de ser más inteligente que Dios el formato de Dios es que ellos te aprendan a honrarte a ti que ellos te reciban la chaqueta te traigan las sandalias te traigan el jugo y te sienten a que tú descanses o si no tú eres el culpable de lo que están levantando con apellido tuyo Dios no quiere que el hombre sea idolatra se entiende como idolatría todas las variantes de la brujería, la hechucería, la cartomancia esas prácticas diabólicas terminan atando a las generaciones tercera y cuarta de una persona no voy a preguntar aquí quién tiene un trasfondo idólatra sino habrá aquí alguien que no venga de una familia idólatra mi mamá no fue idólatra y mi papá tampoco pero mis abuelos si les gusta a todos muñecos un algo impresionante mi mamá nos contaba cuando la abuela tuvo que botar todos esos muñecos eso fue una cosa tremenda y si me voy a mis abuelos, a mis bisabuelos también tiene que haber idolatría y mis tatarabuelos o sea que yo cargo un lastre desde mis tatarabuelos hasta mí por toda la idolatría que ellos practicaron pastor pues yo estoy en Cristo ahora claro que estás en Cristo y Cristo te libera eso lo vamos a ver ahorita pero tú tienes primero que entender la razón de por qué hay tantas imparticiones de pecado en ti usted sabe cuántos evangélicos interpretan la Biblia de acuerdo a la impartición de idolatría que recibieron pastor, pastor, húnjame este aceite para llorar por los enfermos pastor, por favor, anointe este aceite que tengo para poder orar por los enfermos uy, a usted no le impartieron, a usted le dejaron un rayón en el disco duro pero bravo wow, usted no recibió una impartición, usted recibió un pulmón en su cabeza ore con aceite pero yo no tengo que bendecirle el aceite, no es el aceite, es la oración de fe la que salva al enfermo cabezón, lee la Biblia bien porque todo lo interpretamos desde esa impartición idolatría que nos dieron aunque usted no lo crea yo llegué en Colombia a entrar a casa de hermanos de iglesias donde en medio de la Biblia había frijoles, había arroz, una casita y un carrito esperando que Dios se los diera en el Salmo 91 eso es resultado de esas maldiciones que ha cargado si usted practica, practicó alguna vez idolatría, brujería, hechicería, cartomancia, quiromancia, cualquiera de estas prácticas usted sabe que usted está impartiendo por autoridad a sus hijos, a sus nietos, a sus pinietos, hasta a sus tataranietos el resultado de esa maldición pastor, pero que yo ya me arrepentí de eso bueno, póngale lente a sus hijos y a sus nietos para que cuando empiece a florecer eso que usted le sembró, usted los pueda cortar a tiempo Dios nos prohíbe encarnos adorar a cualquier cosa que no sea Dios todas estas prácticas traen maldiciones eso puede ser, esa puede ser una de las razones de tus tendencias de pecado y la de tus hijos pero vamos a manejar esto bien para no caer en malas interpretaciones bíblicas éxodo 34, 6 y 7 éxodo 34, 6 y 7 pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso tardo para la ira, grande en misericordia y verdad que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, ¿cuánto dicen amén? perdona la rebelión y el pecado, ¿cuánto dicen amén? pero oiga lo que dice y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación ese mismo Dios misericordioso no va a quitar ninguna maldición a menos que tú hagas lo que él está diciendo tú estás creyendo que tu decisión por Jesús es otro acto de magia de tu magia, no negra, sino blanca ahora que hice la oración de fe y todo cambia deja tu brujería evangélica que no te sirve hay que arrepentirse hay que arrepentirse hay que proclamar la sangre en tu vida y hay que comenzar a seguir todas las demostraciones de maldad que salgan en tus generaciones cuando yo veo el parecido que Judá tiene conmigo en la forma de actuar me da pánico porque sé de qué tengo que corregirlo para que no haga las burradas que yo hice y yo amo a Dios y ese niño vino como un resultado de 10 años de oración pero tiene una naturaleza con imparticiones particulares que yo no voy a dejar que crezcan a su entorno por eso él me va a decir papá no porque soy el que llevo la comida sino porque soy el que le doy una identidad del cielo en su vida para que un día él pueda decir yo tengo un padre del cielo quien me lo enseñó mi padre en la tierra me lo mostró un aplauso fuerte al Señor la Biblia dice que en estos casos el pecado de los padres les trae consecuencias sobre los hijos pero hay una verdad que tú tienes que tenerla clara ahí donde está el error doctrinal Dios no va a responsabilizar a tus hijos de tus pecados tus hijos no van a pagar por lo que tú hiciste ni por lo que sus abuelos bisabuelos y tatarabuelos hicieron no es eso lo que la Biblia dice Dios lo pone más claro en Deuteronomio 24, 16 los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres cada uno morirá por su pecado debido a que los hijos vieron el ejemplo recibieron las consecuencias de tus malas decisiones y tienen maldiciones por tus prácticas de ocultismo Dios no lo va a castigar por eso pero ellos tendrán la tendencia a hacer ese mismo estilo de pecado que tú practicaste y cuando ellos quieran amar a Dios como el apóstol Pablo y obedecerlo verán que hay una ley interna que los lleva cautivo a un pecado que ellos no entienden yo no escogí mi tendencia homosexual dice una persona no tengo la culpa de ser un gatito metido en el cuerpo de este hombre no tengo la culpa de ser un gatito metido en el cuerpo de este bóxer después lo explico con plastrina no lo digo por burla lo estoy diciendo para mostrarles el ejemplo de esto está demostrado por la ciencia que el homosexualismo y el lesbianismo no tiene origen genético pero de donde vienen las tendencias de ese muchacho muchas pueden ser aprendidas muchas pueden ser aprendidas otras pueden ser simplemente falta de hormonas un desequilibrio hormonal que al no ser manejado adecuadamente el muchacho cree que es lo que su tendencia física le dice pero que tal que tal si el origen de eso sea otro y es que los demonios que ayudaron a su padre o a su abuela en la brujería que hacía ahora vienen a cobrarle al nieto de esta forma lo que la otra persona sembró y puede estar viviendo un infierno que el mismo no trazó entonces el muchacho no será culpable del pecado él será culpable cuando él lo acepte y lo practique pero lastimosamente los que lo pusieron en ese camino son sus antepasados que le dieron la semilla para esa maldad que tal los pactos espirituales hay muchos tipos de pactos que la gente ni sabe y el diablo sí que está jugando ahora con pactos en las iglesias evangélicas ya hemos aprendido que para que un pacto se haga no lo propone el menor sino el grande el que tiene algo para dar todos los pactos que hay en la biblia es Dios quien los propone no el hombre si un hombre le propone un pacto a Dios yo le diré yo que necesito de usted así que no se deje comer cuento de que haga un pacto para que le venga el milagro mande la plata lo están robando en nombre de la biblia esos son rezagos de toda esa idolatría de la magia negra transportada ahora a la brujería evangélica cuántos pactos puede hacer uno sin conocer a Jesús pactos conscientes o inconscientes pero pactos el niño está enfermo y mi vecina doña Fulvia me dice que es mal de ojo ¿qué le hacemos? llévele donde 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 un eutimio el de la esquina que ese sí sabe cómo quitarlo llevan el muchachito el viejo cochino le escupe en la cara y le da una colgandija eso es lo que hace ¿no? claro con ese aroma del viejo en la boca le está metiendo más demonios al otro día el peladito como nuevo cero kilómetros es que el señor de la esquina es bendito ese hombre espérate no más que ese niño todavía el diablo no le puede hacer nada porque él es el reino de los cielos espérate no más el diablo dice no lo puedo tocar deje muchachito es el reino de los cielos pero su autoridad en la tierra llamado padre o madre me lo trajeron a que yo le hiciera un trabajo y eso no es gratis en el reino de las nieblas gratis no es los demonios le dicen entonces ¿cómo le cobramos el favorcito al niño? espere que llegue a los 12 años y comenzamos a mandar las cartas de cobro usted sabe por qué los niños a los 12 13 años comienzan a asustarlos en la habitación porque le están cobrando las deudas en que los padres lo metieron espiritualmente y el niño dice pero si yo nunca he buscado nada de brujería pero usted tiene una generación sucia y cochina mi hijo que le ensució el camino a usted no se sienta mal que yo estoy liberando adelante con sus hijos ese tipo de acciones traen repercusiones espirituales pero por eso necesitamos renunciar a estas imparticiones de pecado nos vinieron como una herencia educativa nos vinieron con el ejemplo del temperamento de nuestros mayores él es igualito a la mamá no se deja de nadie esa palabra está recibiendo los demonios y lo está poniendo a sus hijos los demonios de la mamá la persona que se vaya a casar con ese niño debería mirar cómo vive el papá de ese niño de amargado con la señora porque así va a vivir usted también así que si usted ve que la suegra suya es como malgeniada y mediendemoniada usted le pregunta a la novia y la muchacha tiene derecho a decir cómo estamos por casa usted y yo cómo vamos por su casita mi hijo a usted ya le liberaron a su papá de toda esa desordena financiera yo no quiero tener una casa así alguien dígame no porque esto parece un funeral como tremenda hay poder en mi Cristo todo eso el problema no es que tú lo hayas recibido es que tú lo has adoptado como una identidad personal y ahí está el veneno diabólico cada que dice yo soy así para mí yo pienso está hablando esa naturaleza de pecado pidiendo pista para llevarte al mismo infierno de donde te han sacado ahora los efectos del pecado fueron llevados por Jesús en la cruz su sangre fue derramada y nos hace libres de toda culpabilidad cuánto aquí son libres de culpabilidad por la sangre de Jesús pero si lo dejamos ahí nos quedamos en una verdad religiosa a medias tú has sido liberado en la sangre de Cristo pero cómo vas a contrarrestar las imparticiones de pecado que están dentro de ti como un veneno que te incita a hacer lo que tú no quieres hacer tú dirás a mí no me pasa eso cuando llegue al cielo le explica a Pablo cómo fue que usted creció tanto menos más más que él escúchame yo suelo ser directo para que nadie salga aquí diciendo no entendí va a entender tu pecado fue perdonado y qué vamos a hacer con el veneno que cargas adentro cómo lo vamos a sacar de ahí cuántos quieren saber cómo lo acabo de ahí para que nos den una impartición superior a esa impartición de pecado alguien diga a ver Gálatas 5.19 Gálatas 5.19 Manifiestas son las obras o las imparticiones de la carne que son Adulterio fornicación inmundicia laxivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios Pablo lo llama la sobra de la carne son las imparticiones de pecado esa carne tiene esas tendencias si aquí pusiéramos el aparato que yo tengo guardado en la oficina para saber lo que cada uno piensa habría un suicidio masivo yo lo tengo en la oficina pero desconectado no sea que pasando yo me vea en ella y imagina lo que me pasa no hay faltar el que me diga pastor me muestra la maquinita pero desconectela pero no no es por molestar pero escúchame el problema aquí no está en sentirlo adentro el problema aquí no está en sentir esos apetitos adentro sino a lo que nos amoneste el apóstol que los que practican esto están desechados del reino de los cielos Pablo tenía tendencias pero él no las practicaba para que no lo desecharan él mismo decía ¿qué tal yo siendo heraldo me vayan a desechar para mí? esas obras de la carne son el resultado de las imparticiones de pecado esas imparticiones despertaron el legado dentro de nosotros mismos se requiere una impartición mayor para poder vencerlas y la única forma de hacerlo está en el versículo 22 es por la impartición del Espíritu Santo más el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia pedignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo han crucificado las imparticiones de la carne con sus pasiones y deseos la promesa que yo quiero enfatizar en este día para ti es que tú tienes derecho a ser libre de esas tendencias y tienes la obligación y la urgencia de trabajar en ello primero por tu salvación y segundo por la de tus generaciones la única forma es que el Espíritu dé una impartición que tome control sobre esas tendencias que están ahí en tu naturaleza si tú no lo haces tú estarás condenado y condenarás a tus hijos a llevar tus mismos errores cuánto desean hoy decirle Espíritu Santo yo quiero que limpien mi alma y que me ayudes Dios no le está pidiendo que usted le cuente tonterías evangélicas yo soy muy bueno Señor Dios no está pidiendo eso Dios no quiere que te diga cosas que Él sabe es tan malo Él está esperando que te vayas y ser sincero Él quiere que te digas que como Pablo le digas quiero pero hay una fuerza en mí que me incita a lo malo y entonces Dios dice para eso te di el Espíritu hijo el Espíritu no trabaja con magia blanca ni magia evangélica y yo sé que yo me paro ahí el pastor me pone aceite yo salgo nuevo tú ya eres nuevo tú eres una nueva criatura sólo que cargas un cuerpo de muerte dentro de ti y tienes que doblegarlo o si no te doblega la tina necesitas sujetarte al Espíritu si quieres que eso salga de tu vida ya voy a terminar he contado yo como de muchacho aprendí a mirarle a las mujeres las piernas las caderas y todo lo demás fue muy fácil despertar eso en mí pero que cosa más difícil salir de ese flagelo eso me tocó llorar delante de Dios porque era una tendencia que estaba dentro de ti con el tiempo el Espíritu Santo me ha dado la victoria sobre eso pero yo ya sé que hay dentro de mí sé que cuando cuando llega primavera yo me abrocho al Espíritu Santo agárrame duro para que esas esas pierniflacas por ahí no me van a seducir ya sé dónde están mis debilidades me voy a cuidar porque mi vida es demasiado importante para Dios y para mis generaciones no creas que yo digo no ya ven si eso soy libre el que esté firme cuide que no caiga dice la Biblia ten cuidado porque separados de mí nada podéis hacer gente más brava que yo con más fe que yo y más espiritualidad que yo han caído no te las des de héroe esto tengo que estar despegadito dentro del día colócate de pie dos textos para terminar solamente se los leo es aquí el 18 2 al 4 que pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tendrán la dentera vivo yo dice Jehová el Señor que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel he aquí que todas las almas son mías como el alma del padre así el alma del hijo es mía el alma que pecare esa morida Jeremías 31 29 y 30 en aquellos días hablando del cumplimiento profético de la venida de Jesús en aquellos días no dirán más los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera sino que cada cual morirá por su propia maldad los dientes de todo hombre que comieron uvas agrias tendrán la dentera esto es un asunto de decisión personal ni siquiera tú decides por tus hijos tú decides influenciarlos cuidarlos protegerlos y les das las herramientas para que un día ellos que tengan que decidir sepan cómo hacerlo pero Dios tiene un plan con esta generación y el plan de Dios es que tenemos que superar los estándares del fariseísmo actual que no es otra cosa que la religión evangélica tenemos que ser gente examinada por Dios y con una convicción de ser fieles para Él y no vamos a buscar el muerto río arriba lo vamos a buscar río abajo acá adentro de donde están y vamos a empezar a buscar dentro de nosotros aquí es donde está ¿quieres darle un buen regalo a tus hijos? lidia con esas imparticiones que llevas adentro y le darás un regalo maravilloso siempre te lo agradecerán cuando te desea doy decirle Señor yo quiero ser libre de esas imparticiones padre yo quiero hoy arrepentirme de todo aquello que hay en mi ser padre que hay en mi ser